¡No es Jack el Pirata! ¡No es Jack el Pirata! Hoy presentamos el Gran Capo ¡Sardinas aceitosas, Snack! ¿Cuánto tiempo llevamos sin comer? ¿La araña que atrapé puede contarse? ¿Era una araña? ¿Me diste una araña? Creí que era un cangrejillo Era una araña y fue hace tres días ya que pregunta ¿Tres días? ¿Tres días sin comida y sin una brisa para llevar al pollo marino cerca de tierra firme hospitalaria? Tendrás que soplar las velas desde ahora, Snack Estamos a punto de morir de hambre, ¿sabes? Escucha, debemos encontrar alguna comida El Gran Capo desea hablar ¡Ey, viejo! ¡Es el Gran Capo quien te habla! ¡Tengo hambre aún, viejo! ¡Dame más comida china! ¡Pero, Gran Capo! ¡Hace una hora te dimos comida china! ¡Por el Gran Taman Caliente no me irrites! ¡El Gran Capo sabe que comió hace una hora! ¡Pero tengo hambre otra vez! ¡Ya sabes que soy loco por la comida china! ¡Pero ya no tenemos más comida china, Kiefe! ¡Escucha eso, amigo! ¡El Gran Capo está enojándose, muñequitos! ¡Pronto voy a explotar! ¡Tenemos que calmar al Gran Capo! ¡Sí, jefe! Pero los recursos de nuestra isla comenzarán a desaparecer por el apetito del Gran Capo ¡El bosque hamburguesa es nuestra única reserva! ¡Tenemos que enviar un grupo cosechador al bosque hamburguesa al otro lado de la isla! ¡Qué delicioso aroma, Snack! ¡Pero debe ser una ilusión en mi delirio! ¡No, para variar no está delirando, Capitán! ¡No, son reales! ¡Pero de dónde diablos sacaste estos tacos! ¡No agradan, señor! ¡Agradarme! ¡Están deliciosos, Snack! ¡Pero cómo los preparaste! Bueno, la tortilla está hecha de lona y el relleno es de soga, astillas de remos y brea recalentada Odio preguntar esto, pero tengo que hacerlo ¿Y la salsa verde que llevaban encima? Bueno, recuerda ese terrible resfrío que tuve hace un... Creo que tendremos que abandonar nuestra querida isla Pero, ¿cómo, Gran Jefe? Nuestra isla es toda de comida, no podemos hacer barcos de pizza y videos chinos Sí, una vez lo intentamos con terribles resultados Quizás un milagro pueda salvarnos ¿Sabes, Snack? Me has servido bien durante años y ahora soy yo quien te servirá a ti Gracias, Capitán Bien asado, claro Quieto, Snack Debo ver si está saludable en el interior No, Capitán, por favor, no me coma Le produciré acidez ¡Ey! ¿Oleó eso, Capitán? Sí, hueles como hamburguesa ¡No, espere, Capitán! ¡Mire! ¿Qué es esto? ¿Un aperitivo? Muy bien No, Capitán, es para ver Preferiría comerlo, creo, pero en fin ¡Oh, cielos! Estoy peor de lo que pensé Veo una isla con árboles de hamburguesas ¡Bajemos a tierra! Hay algo extraño en esta arena ¡Caracoles fritos, Snack! No, es arena ¡Es azúcar morena! Y estas no son conchas, Capitán Son patatas fritas Al parecer toda esta isla se compone de deliciosa comida, Snack Estas palmeras son de licor Esta corteza es de carne seca Estos insectos son... Está bien, no comas insectos, Snack Pero el resto parece delicioso Capitán, mire Todo un bosque hecho de hamburguesas con queso ¡Vamos, Snack! ¡El último es un... Bueno, seré el último entonces ¡Vamos, viejo! ¡Quiero ver al coronel! ¡Y no hablo del coronel Parker! ¡Apresúrate con las alitas de pollo! Espero que nuestro jefe y Mabu puedan regresar pronto Si no regresan pronto Capo nos cubrirá con servilletas usadas Y huesos de pollo ¡Esto está delicioso! ¿Qué será? Dos glotones comiendo hamburguesas Y quedan muy pocas, jefe ¿Y quién era un barco? Displegarias, fueron escuchadas Alimentaremos con esos dos idiotas al gran capo Y dejaremos la isla en su barco ¡Atrapemos a los idiotas! Están muy sabrosas, Snack ¿Qué? ¿Qué pasa? Salvajes aterradores están detrás de ustedes Grimiendo instrumentos cortantes en su contra ¿Qué? ¿De veras? Vaya, no pierden el tiempo ¿No es así, Snack? Puedo aprovechar la ocasión Para decirle que disfruté trabajar con usted, Capitán No creo que tengas tiempo ¡Adiós, amigo! ¡Au! ¡Au! ¡Oh! 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 ¡Eso duele! ¡Cierra la boca! ¡No nos mataron! ¡Au! ¡Oh! 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 No creo que vayan a matarnos, Capitán No, parece que... ¡Nos están adorando! Ustedes son los dioses que menciona la leyenda Esto es como un lindo sueño, Snack Sin duda que así es ¿Creen que somos dioses? Coman, coman, cuanto quieran Estamos para servir, Luis Ah, qué exquisito, Snack ¿He subido de peso? Me atrevería a decir que su esbelta figura casi ha desaparecido, Capitán ¿Y por qué tú no aumentas de peso? Por causa de mi metabolismo Me apetece un metabolismo, ¿qué rayos? Bien, toma un pastel ¡Hey, rápido, más pastelillos! ¡Hey, les dije más pastelillos! Muy bien, viejo, tengo mucha hambre, ¿dónde está la pizza? ¿Quién es ese? Ese es el gran capo, nuestro dios, y está hambriento Sí, así parece, denle algo de comer antes que destruya la isla Sí, eso haremos, amigos Marcipeños, creo que llegó el momento ¿A qué momento cree que se refieran, Capitán? No lo sé, Snack, tal vez habla del postre Es hora de librarnos de la tiranía del gran capo Es hora de lanzar a estos intrusos al cráter del volcán Y huir de la isla en el barco Oh, no, no es el postre Te repito, viejo O lanzas comida o voy a erupcionar otra vez Sí, gran capo ¡Snack! ¡Hey, cuidado, ¿qué están haciendo? ¡No! ¡No, no, no, de mis marcipeños! ¡Al barco y la libertad! ¡Sí! ¡Vuelvan aquí, cobardes! ¡Sáquenme de aquí! ¡Oh, cielos! ¡Pobre Snack! ¡Snack, ¿puedes oírme? ¿Sigues vivo? Tengo miedo ¡Hey, viejo! ¿Qué tapó el cráter? Amigo, no prestes atención al tipo detrás de la cortina, muñequito ¿Tú eres el gran capo? ¿Qué? No, es decir Sí, es decir Vete enseguida o el gran capo te destruirá ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Rompí esta cosa! ¡Debemos salir de aquí! ¡Eso! ¡Esto va es allá! ¿Entonces no eres un dios en realidad, capo? No, amigo Solo soy un viejo cantante Mi barco náufrago aquí hace mucho tiempo Cuando iba camino a Las Vegas Y vi todo... Todo este alimento Y decidí contar un cuento a los nativos Yo solo soy... Un perro sabueso ¡Vamos, capo! ¿Cómo podemos salir? Bueno, hay que... Hay que pasar el cráter Pero el trasero del capitán está tapándolo ¡Eso es muy malo! ¡El volcán va a eructar! ¡Nos lanzará por su cráter! Así parece, petizo ¡Ten! Toma, ponte esto Es casi la única protección que tengo ¡Oh! ¡Esto comienza a incomodarme! Bien, jefe Debo reconocerlo ¡Resultó perfecto! Y que lo digas ¿Hacia dónde vamos con esta cosa? ¿Qué importa? Mientras no tengamos un dios obeso Diciéndonos lo que hay que hacer Caracoles, Snack Tuvimos suerte Los nativos se han apoderado del pollo marino Oh, no se ofenda, capitán Pero es muy mala imagen Que un pirata esté tan gordo como usted, ¿no? ¿De veras? Ya lo veré ¿Cómo vamos a librarnos de todos estos nativos obesos? Oh, se me ocurre algo, capitán Y uno, y dos, y tres, y cuatro Vamos, capitán Tiene calorías, tiene calorías Y uno, y dos, y uno, y dos, y tres, y cuatro Tú quemarás calorías Si alguna vez logro ponerme de pie Vamos, capitán Disculpe, señor Pero aún no entiendo qué hacemos aquí Es decir, usted no es mago Tampoco es un guerrero Y lo único que tiene en común con un dragón Es su aliento Ha estado en sitios peores, supongo Oh, Snack, Snack, pequeño Snack No lo entiendes, ¿verdad? Una manera de ser líder en el mundo pirata Es estar informado He venido a ver lo que hacen mis adversarios Observaré los nuevos dispositivos e ideas Y con suerte Se las robaré Oh, correcto ¡Adelante! ¡Nombre! No me hace falta, gracias Ya tengo uno ¿Cómo se llaman? Oh, sí, por supuesto Soy Matt Jack Y este es, eh, Snack Gracias Aerosol paralizante ¡Qué cosa más ingeniosa! Pero si lo confundo con mi desodorante Quedaré sin sentido una semana, por lo menos Oh, algo huele delicioso ¡No hay tiempo para comer! ¡Hemos venido por negocios! ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! ¡Gusta de verlo! No, ignorante, dije ¡Hola! En el sentido de veo algo que me parece muy interesante ¿Comprendes? ¡Oh, qué cosa! Esa varita mágica Con un elemento mágico como ese Podría hacer toda clase de barbaridades ¡Ya hace toda clase de barbaridades! En todo caso, me gustaría tenerla Distribuidora mayorista de Merlín Vaya, qué interesante varita tiene usted ahí ¡Oh, gracias, señor! ¡Oh, cielo! Se escribieron mal Magic Dice Matt Jack ¡Pero su nombre es... Sí, no es estúpido Soy Magic Johnson Gusto de conocerlo bien De mago a mago ¿Cuánto vale esa linda varita? ¡Oh, esa varita no se vende! Solo está en exhibición La conservo porque Quien tenga esta varita de mago Recibirá de la hechicera Victoria Gran Alago ¿La hechicera Victoria? Sí Ella vive más allá de los canales del sur En el castillo de los 999 Encantos ¿Qué pasó con el encanto número mil? Sucedió que ese no era muy encantador Pero no deben ir al castillo Porque está vigilado por las vestales de la tentación Solo quien posea la varita Podrá conocer las delicias que ocultan Pero hasta él debe cuidarse Porque el mal uso de la varita Puede causar un desastre muy terrible No, de acuerdo, si no está a la venta Que tengas muy buen día Mi grotesco amigo melenudo Y buen día para ti Magic Johnson Estoy orgulloso de usted señor Mostró un autocontrol excepcional Él dijo no y usted se marchó Como un caballero sin duda Regresaremos a robar la gusano torpe Y vamos a hacerlo así Hola gentil mago Soy Snakalina Una de las vestales de Victoria La hechicera de las tentaciones Oh, ya veo Su alteza La hechicera Victoria Me pidió que viniera a tentarte Ya que soy tan encantadora Con la danza de los seis velos ¿Y un calcetín? Bueno, si te parece Gracias, muchísimas gracias Aguarda, no te vayas Te amo Malditos atochamientos A veces el atochamiento en los canales es peor Tal vez demoraremos horas en llegar al castillo de los 999 encantos ¿Horas? Snak, saca la varita de su caja Voy a salir de este embotellamiento por magia Pero el mago dijo que... Tráela Aquí la tiene, señor No sé mucho de magia Pero si no me equivoco El hechizo debe ser en rima Lo tengo Aquí va uno Que el pollo marino pueda por aquí avanzar Para yo los labios de mi hechicera besar Oh, eso estuvo bien, señor ¡Gracias! Pague con monedas No, con monedas Creo que no tengo ni una ¿Tienes alguna, Snak? No Nada, algún doblón Piezas de oro Peniques Florines Francos Cruceros Donas Mentas ¡Qué mala suerte! ¡Un momento! ¡La varita! Varita mágica Monedas no encontramos Levanta la barrera Y así pasamos ¿Qué te pareció ese truco, Snak? Esta varita es maravillosa Señor, señor Las veo ¡Hemos llegado! ¿Quieres dejar de hacer escándalo? Creo que encontré el problema de la varita Le falta calibración Sí, pero señor ¡Mire! ¡Hemos llegado! No son tan interesantes como pensé No, no es ahí ¡Es allá! ¡Caracoles, Snak! ¡Prepárate para desembarcar! A la orden, señor ¡Listo, señor! Sí, veo que ya lo estás Yo por mi parte debo mejorar mi aspecto De modo que recurriré otra vez a la varita mágica Ante estas bellas, tú debes llevarme Pero antes tendrás que así calarme Te ruego, varita, que me des un aspecto bastante más elegante Debo disculparme por mi hermano gemelo Quintín Buenos días, damas Soy Jack Mad Jack Quiero ver a su alteza la hechicera Victoria Bueno, es mejor que regreses de inmediato a tu barco La gran victoria solo verá a quien posea la varita Oh, comprendo ¡Voilá! ¡Oh! Bien, abre esas puertas, preciosa Debo probar casi mil delicias Y eso me llevará algún tiempo Es verdad Treinta y dos sabores de helado le tomaron una semana Debes usar la varita mágica si quieres entrar Tu tonto Pirata sin criterio ¿Estás segura que tú no podrías, eh... Bueno... Abrirla? No, está bien Abre la puerta, varita compañera Para ver a Victoria, la hechicera Bien, probemos de nuevo Abre la puerta, varita compañera ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Quién es? ¿Quién es? Usaré mi imaginación y diré que la cosa no va por aquí Presiento que la hechicera Victoria está cerca ¿Es su intuición de astuto pirata? No, es eso Muy bien, Snack, ábrelo Me pararé aquí y asumiré una pose intrépida para impresionarla con mi aspecto de héroe Sí, señor Estás muy cerca Bien, bien, yo lo haré Ven, sujeta esto Hola, tigre No, espera un momento Él no es el portador de la varita Yo soy el dueño de esta varita Oh, eso me parece muy bien Bien, espero que estés listo Aclárame algo, ¿es este el castillo de los 999 encantos? Oh, claro De las 999 cosas que me encanta hacer Mi número uno en la lista es sorber cerebros débiles con una pajita Señor, estoy algo confundido aquí Intento anotar los 999 encantos Pero, ¿era el número 52 el arrancar las uñas? No, el 52 era bailar rock con dos tiburones Arrancar uñas era el 17 Ah, entonces, ¿cuál era atar a la lengua? Ese era el 44, o era el número 8 A continuación, la maldición del dedo de la momia Capitán, ¿por qué llevamos turbantes y túnicas? Para mezclarnos entre los lugareños y no llamar la atención Cuando abandonemos la excursión y robemos el legendario dedo de la momia Hola, damas y caballeros Bienvenidos a la excursión a la tumba de Tutón Ramón Recuerden, cuando estemos en el interior de este lugar histórico Por favor, permanezcan cerca y nos alejen del grupo Bien, muy bien ¡Súper! Podemos empezar Es nuestra oportunidad Vamos, Snack Un momento, Capitán ¿Qué hay del libro para descifrar los jeroglíficos? ¿Qué? Oh, rayos, tienes razón Sin él no podemos descifrar los jeroglíficos Para encontrar la tumba del dedo de la momia ¡Rápido, a la tienda! Hola, niñita ¿Tienes un libro llamado Descifrando los jeroglíficos de la tumba? Oh, lo siento, señor Se agotaron ¡Oh, qué rayos! Pero tenemos una sortija descifradora de jeroglíficos Que es Salero y Pimentero ¿Le gustaría eso? ¿Qué? Oh, está bien, la llevaré Vamos, Snack ¡Ey! ¡Espera! ¡Son tres con noventa y nueve! Bien, veamos aquí Bueno, ¿qué rayos dice? Aquellos que deseen encontrar el sagrado dedo de Tutón Ramón Robarlo y profanar la tumba Somos nosotros Del gran rey ¿Podrán hacerlo? Sí, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Presionando la cabeza de la estatua del hurón dorado Justo ahí, capitán Ah, muy bien ¿Es todo lo que dice? Ah, no, hay algo más Al presionar la cabeza del hurón va a... Sí, va a llevarnos al templo Va a activar las cervatanas que dispararán púas envenenadas de puercospin al cuerpo del posible ladrón No creo que debamos presionar la cabeza del hurón Quisiera que leyeras un poco más rápido, Snack ¡Snack! ¡Snack! ¡Lo encontramos! Estamos en el cuarto del tesoro de Tutón Ramón ¡Tienes razón, capitán! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! No, 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 no lo son Yo llegué aquí primero Esa voz, la reconozco Capitán, mire Es Chuck, el cangrejo imitador del episodio 8 Sí, es él Bien, Chuck ¿Cómo van las cosas en el negocio de la imitación? Oh, ya no estoy en el negocio de hacer imitaciones ¿De veras? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estaba aquí trabajando para el museo Quería ser guía turístico Realmente lo deseaba, en serio Como sea, finalmente me dejaron guiar una excursión y... ¿Y qué sucedió? Y me perdí ¿De acuerdo? Ya está Lo dije ¿Está bien? ¿Eres feliz? Eh, bueno... Oh, no importa Como sea, he estado atrapado aquí desde entonces ¡No puedo salir! Bueno, Chuck, eso es lamentable Pero no te importaría darnos una mano con el tesoro, ¿verdad? Especialmente con el dedo de Tutón Ramón ¿Realmente no van a robar ese dedo, verdad? Claro que vamos a robarlo, Chuck Y tú nos vas a ayudar ¿No lo saben? Ese dedo tiene una maldición Tomaremos ese dedo y nos iremos Pero, la maldición del dedo ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muy bien, ya es suficiente No molesten a ese dedo ¡No! Capitán, mire Cielos, miren eso Eh, bueno Hermoso no es la palabra, pero... Valioso funcionaría Tiene un aspecto tan valioso Por lo que más quiera ¡No lo tome! Bueno, ahora lo hizo ¿Hizo qué? ¡Activó la reacción en cadena del dispositivo atrapabobos! ¡Rápido, Chuck! Dinos, ¿cómo salimos de aquí? Se lo dije antes No hay ninguna salida Simplemente no quiso escucharme No mucha gente lo hace ¿Qué dice ahí, Chuck? Creo que es latín Dice Alida ¿Qué significa eso? Lamentablemente Yo no tengo mucho conocimiento de latín ¿No creerás que pueda haber una S antes de la primera A, verdad? Yo no lo sé ¿Significa que podría decir salida en lugar del latín Alida? ¡Salida! ¡Idiotas! ¡Es una salida! ¡Vamos! ¿Ahora por dónde, Chuck? ¡Vamos, Chuck! Pensé que eras un guía turístico Ya les dije que no era muy bueno ¡Ahora dejen de presionarme! ¡No puedo pensar cuando la gente me presiona! ¡Muy bien! Creo que podemos salir de aquí a la derecha Prueba otra vez, Chuck ¿Qué? ¡Debo irme! ¡Ahí! ¡Esa debe ser la salida! ¡Sí! Creo que tienes razón ¡Vamos! ¡Genial! ¿Qué otra cosa peor podría ocurrir? ¡Ah, por supuesto! ¡Papel higiénico pegado a mi zapato! Eh, capitán ¡Ese no es papel higiénico! ¿Qué? ¡Devuelvan mi dedo! ¡Eeah! ¡Relájense, par de cobardes! ¡No es verdadera! ¡Es una de esas cosas robóticas con movimiento y sonido! Eh, ¿estás seguro? ¡Seguro! ¡Síganme! Verán, si esta fuera una verdadera momia Yo no podría hacer esto ¿Lo ven? Una verdadera momia se habría vuelto furiosa con eso Es más, para que entiendan con más claridad Una verdadera momia jamás me permitiría hacer esto ¿Lo ven? Si fuese una verdadera momia, me habría... ¿Es decir, si fuera una verdadera momia, le arrancaría el brazo y lo golpearía en la cabeza con él? Precisamente, y eso es lo que quiero decirles Esta es una verdadera momia y debemos gritar muy fuerte y correr ¡Devuelvan mi dedo! ¡Taxi! ¿A dónde, amigos? A la estación de trenes Oh, vaya, bien ¡Fuera de aquí! Vaya, estuvo cerca, chicos Eh, camarero ¿Puedo tomar su orden? Sí, yo... ¡Vuelvanme mi dedo! ¡El dedo! ¡El dedo! ¡Debo tener mi dedo! Capitán, creo que quiere su dedo ¿Por qué no se lo damos? ¡Nunca! ¡Rápido, hasta Tierra del Fuego! Vaya, a eso le llamo pensar rápido Parece que estamos a salvo Sí, y aún tenemos el dedo Por fin, Snack, hemos prevalecido Volvamos a gruñido vago y vendamos esta asquerosa cosa Bien, Capitán Eh, Chuck, ¿puede venir también? Bien, de acuerdo Pero solo se acepta darme su parte del dinero del dedo Me parece justo Eso creo ¡Oh, no! ¡La policía! ¡Rayos! Muy bien, que nadie se mueva Las manos en la patrulla, por favor ¡Ahora! ¿De qué se trata esto? Rápido, por favor, señorita ¿Son ellos? Caballeros, ¿esto es por el dedo azul? ¿Qué rayos es un dedo azul? Lo arrestamos por robar una tienda ¿Una tienda? Sí, sí, son ellos Los reconocería en cualquier parte Especialmente el de la nariz grande Siempre supe que algún día tu nariz nos metería en problemas, Snack Sí, la nariz grande y la chaqueta roja Él es el cabecilla Él es el que salió sin pagar el decodificador de jeroglíficos Que es alero y pimentero ¡Y aquí está! Muy bien, muchachos, a la autopatrulla No es mío Alguien lo puso ahí Esta es una trampa Dile eso al juez, amigo Señorita es una buena ciudadana Solo trato de hacer lo correcto ¡Ey! ¿Qué rayos es esta cosa? No lo sé, pero apesta ¡Arrójala! Muy bien, hijo Es suficiente Muévete No hay nada más que filmar Largo de aquí ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.